Santiago Crill sigue siendo presidente de la Cámara, diputados. No ha pedido licencia. Xochitl Galvez sigue siendo senadora. Beatriz Paredes senadora. Miguel Ángel Mancera senador. ¿Sí es senador Mancera? No, no es senador, sí. ¿Sí es senador? Ah, pues está muy... No creo que no va mucho a trabajar, ¿no? Bueno, creo que es senador Mancera. Tal vez por el fuero nada más. Y Gabriel Cuadri es diputado. Entonces, pues la pregunta es, ¿y qué esperan para renunciar? Porque están utilizando su cargo público para sacar provecho en este supuesto proceso que ellos están llevando a cabo. Nosotros cuando arrancamos nuestro proceso interno, ningún aspirante tenía cargo público para blindar que no haya la utilización de recursos públicos. Nosotros vamos a presentar una queja ante el INE, una denuncia, a ver si los miden con la misma vara, de que estos señores y señoras, pues tendrían que renunciar a su encargo. Porque desde el 2022, los tribunales han construido un criterio para evitar la participación de servidores públicos en actos partidistas. Acuérdense que a nuestros funcionarios no los dejan ir ni siquiera los domingos por las tardes. Y ese criterio lo han aplicado de manera sistemática para sancionar a nuestros compañeros funcionarios. Ahora que dejaron el cargo, pues ya no tienen pretexto para sancionarlos. Pero creo que el mismo criterio debería aplicarse para estos del Frente Amplio por la corrupción. Deberían sancionarlos por estar haciendo uso indebido de recursos públicos. Son funcionarios que están asistiendo en horarios hábiles y de trabajo a actos políticos.